¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos en la urbanización de Campoy, distrito San Juan de Lorigancho, aprovechando el clima, un rico sol, pero un aire pestilente, un ambiente realmente nauseabundo. Y es por este motivo, compañeros, miren esta piscina. Observen bien el color del agua. Es un agua verde con grumos marrones, sin duda, un agua totalmente podrida, que afecta no solamente el colegio donde se encuentra, que es el colegio La Sorbona de Campoy, porque esta piscina está adentro, sino a las viviendas que colindan con este colegio. Estamos ubicados en la azotea de un condominio de cinco pisos, más o menos 20 familias están siendo perjudicadas. Y aquí me encuentro con la señora Giovanna. Señora Giovanna es vecina de hace siete años y ya vive con su hija. Y señora, ¿cuál es el principal problema aquí debido a este, digamos, al estado de esta agua? Que todos los días tenemos mosquitos, tenemos zancudos. Todas las noches estamos picadas de zancudos, mi niña igual. Todos los años es lo mismo. Esto es un problema que sucede todos los años. Todos los años. Yo vivo siete años acá y de los siete años es la misma historia. Tremendo riesgo de dengue. Ese paisaje de esa piscina verde. Usted abre la ventana y se encuentra con este aire. Con ese aire que huele así todo fétido que ya uno no aguanta. Claro. Señor, estamos con el señor William, que es otro de los vecinos. Venga conmigo, por favor. Señor William, esto sucede todos los años. ¿Desde cuándo se llena la piscina y si es que la lavan en algún momento? Comienza el verano del mes de diciembre hasta que se termine el verano que es el mes de marzo. No la cambian el agua hasta que se seque solito. O sea, en pocas palabras, el agua la llenan en diciembre y no la vuelven a lavar. No la vuelven a lavar hasta el mes de marzo, hasta el fin de marzo. Y como usted es mío, se ve que eso está podrido, es agua. Y de noche sale mal olor. ¿Se han quejado en algún momento? ¿Han elevado una queja contra el colegio? Sí, nos hemos quejado ya variadas veces al colegio acá en la Sorbona. Y no han hecho caso omiso. No han contestado. Vayan ustedes donde sea, a la municipalidad, donde quiera vayan para que... Y diga usted lo que diga. Bueno, muchas gracias, señor William. Compañeros, miren, hay otra piscina que es una piscina sin duda para menores. Es decir, para personas más pequeñas, niñitos, y también está de un color inclusive ámbar, amarillo. Realmente nauseabundo el olor incluso que se está acá. Y nosotros estamos en una azotea ubicada en un quinto piso. Ya se inició el año escolar y de esta forma están iniciando, digamos, el colegio, los niños de este colegio. El colegio de la Sorbona, que sin duda también vamos a buscar sus descargos. Sí, sin duda. Solo para precisar, ¿es un colegio público o un colegio privado este? Este es un colegio privado, nos mencionan aquí los vecinos. Bueno, Indecopia entonces puede actuar de oficio porque están atentando contra todos los usuarios y contra los niños ahí que también están estudiando. Miren cómo dejan la piscina durante tres meses. Llegaste Jorge a acercarte, te dijeron algo porque es evidente que esta piscina no puede utilizarse desde hace probablemente mes y medio o dos meses. ¿Por qué? Y perdón la simpleza de mi pregunta. Simplemente no abren las esclusas y que todo el agua se vaya. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Esa es justamente la pregunta que nosotros recién vamos a ir a planteárselas al director del colegio. Nosotros estamos ya a punto de terminar de recabar toda la información, las dudas, las denuncias de los vecinos para tocar la puerta del colegio y recibir sin duda sus descargos porque esta es una denuncia importante, es una denuncia grave porque estamos hablando no solamente de la presencia, digamos el olor, sino porque es un tema de higiene y seguramente proliferación de insectos que podrían inclusive ocasionar dengue y otras enfermedades. Bien, muchísimas gracias Jorge. Vamos a estar atentos entonces a la respuesta del colegio. Están viendo las imágenes, quizá el Ministerio de Salud puede tomar acción. Hay un riesgo ahí con una poza donde puede salir cualquier insecto.